En un rincón del alma En un rincón del alma Se aburra aquel poema Que nuestro amor creó En un rincón del alma Me falta tu presencia Que en el tiempo me robó Tú que eras tus cabellos Que tantas noches Mi mano creció En un rincón del alma En un rincón del alma Me duelen los te quiero Que tu pasión me dio Seremos muy felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma También guardo el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condenó en silencio A buscar un consuelo Para mi corazón Me parece mentira Después de haber querido O no he querido O no he querido yo Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé Escucharé tu voz Olé En un rincón del alma En un rincón del alma En un rincón del alma En un rincón del alma